Se lo damos vía telefónica al alcalde de San Cristóbal, Ingeniero Roberto Caiza, quien nos acompaña en esta mañana. Ingeniero, buenos días. Bienvenido desde el campus de la Universidad Católica en Unoticias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Ingeniero, usted pudo escuchar o ver la nota periodística que resume, en este caso, lo que ustedes viven a diario en toda la región insular? Sí, sí. Solo escuchar el mapa, generalmente, generalmente, en internet, acá en San Cristóbal, o sea, por lo menos en el gobierno municipal, en el momento ahora no es muy bueno. Pero escuché sobre el desabastecimiento de productos, por el tema de la recuadra de la tierra, la recuadra de San Cristóbal. Ingeniero, es una preocupación. Tan crítica es la situación, principalmente en San Cristóbal. Recuerdo de que para el mes de junio entrevistamos a un vocero en las Islas Galápagos cuando nos hablaban cuando se originó toda esta polémica a raíz del barco, la Isla de la Plata, cuando se dañó y prácticamente el abastecimiento de las islas fue prácticamente limitado y en donde reinó la especulación. ¿Esto significa que esto continuó en la región insular, principalmente en San Cristóbal? Sí, es que el tema del desabastecimiento con la gente no es bien desde hace algún tiempo atrás, ¿no? En vez de ir mejorando, pues se han mejorado. La semana anterior tuvimos una reunión con el viceministro de Transporte, el secretario de puertos, el director de puertos, los comerciantes del alcalde de San Cristóbal y también de los asambleístas de Galápagos. Llegó a un acuerdo que nos permitió que de manera mucho más fácil se autorice, pues, o se haga la reunión del barco payo en el que se encuentra en este momento en la ciudad de Guayaquil, para que de esa manera, pues, una vez autorizado por la avenida, de esta semana le toca la revisión del Parque Nacional de Galápagos, del AVEC, y si se requiere, si ya no se han visto en esta identificación de Galápagos, este barco podrá ingresar inmediatamente a abastecer o a ayudar en el abastecimiento de Galápagos. Yo creo que sería una de las soluciones más rápidas que tenemos para poder mejorar este problema tan grande que se ha ocasionado mucho tiempo atrás y supone que, en general, que sea nuestra compañera de San Cristóbal, presidente de los comerciantes, que los productos tengan estos meses más elevados al llegar aquí a Galápagos. Ingeniero, para tenerlo muy claro, ¿el abastecimiento por barco, esto se normalizó o siguen con las limitaciones del envío a través de la flota que está enviándoles los víveras a ustedes? No, todavía tenemos el desabastecimiento, pero nosotros como autoridades, junto a todas las autoridades de Galápagos, incluido al director comercial, les está pedido la semana anterior el reunión que tuvimos con el Ministerio de Transporte es que se activice un barco más. Y actualmente ya se encuentra en Guayatín que tienen una certificación para que le hagan lo más rápido, para que si hay que corregir algo, lo hagan. Pero no podemos perder tiempo. Si este barco, como se llama PAX, ya entra en funcionamiento, nos va a ayudar mucho al abastecimiento de Galápagos. Pero por el momento, actualmente, todavía tenemos el desabastecimiento. Este barco sería una solución para el pueblo de Galápagos para que mejore el abastecimiento. Este barco tiene 3.700 toneladas. El bus también tiene 3.700 toneladas. 3.700 toneladas. Y dice que tienen 3.700 toneladas en el barco de las naves. De esta manera, podría conseguir el tipo de toneladas que necesitan Galápagos. Porque actualmente eso no está funcionando. Actualmente, el barco de estas naves que se inicia en 3.700 toneladas y el barco justo que son 3.700 toneladas. Por eso es que estamos en desventaja ante la cantidad de carga que tenemos en la parte monumental a lo que necesitamos. Es verdad que el Ministerio de Transporte ha mejorado, pero no es necesario para que este abastecimiento se termine una vez por todas. Alcalde, lo que sí es cierto es que parte del abastecimiento de víveres lo hacen a través de aviones y obviamente la pista debería estar apta para recibir obviamente los víveres que llegan en vuelos continuos. Conocemos de que la Dirección de General de Aviación Civil la ha notificado de un cierre de la pista. Ustedes sugieren que sea un cierre parcial. Cuéntenos qué pasa actualmente con esta disputa que hay entre la Dirección General de Aviación Civil en Galápagos. Sí, imagínense, imagínense, que aparte del problema de carga en Galápagos, aparte del problema de carga, nosotros el otro sistema de abastecimiento que tenemos, y tenemos un punto estratégico para San Cristóbal, para el abastecimiento, es el almuerzo. Pero sin embargo, sin considerar, sin considerar que aquí está Cristóbal, que es una comunidad que primero necesita abastecimiento, segundo que vive del turismo. Nosotros si nos cierran el aeropuerto de San Cristóbal, cuatro meses como está establecido por la Dax, son 80 mil dólares diarios que perdemos en San Cristóbal. Y se multiplica por los cuatro meses, estamos hablando de aproximadamente nueve millones de dólares. Está bien, no me opongo como alcalde de San Cristóbal, yo no me opongo al mantenimiento de la pista. Por ningún lado. Lo que yo se me opongo es que la manera técnica que me quieren realizar no es inadecuada. Existen soluciones mucho más rápidas, incluso con menos costos, que lo podemos hacer para el mantenimiento. A eso es lo que yo me opongo. Primero, por el daño económico que quieran hacer la isla, segundo, por el daño ambiental que quieren realizar en la Dax, Cristóbal, porque imagínense, ellos llaman el título de la... se llama mantenimiento del aeropuerto de San Cristóbal. Como ingeniero civil, para mí eso no es mantenimiento, eso es una reconstrucción de la pista. Ellos quieren levantar un metro diez de relleno de toda la pista, que afortunadamente son 80 mil metros públicos, y luego de eso volver a rellenar y volver a ponerla a hacer la parte. Entonces, eso ya no es un mantenimiento, eso es una reconstrucción de la pista. ¿Y por qué el daño ambiental se tiene que ver en esta? Porque aquí solo tenemos una sola mina, donde sacamos el material petro para nosotros, los municipios para la obra pública. Yo voy a empezar a administración directa, el próximo mes. Pero si sacan 80 mil metros cúbicos de la mina, ya nosotros sí nos tienen un impacto ambiental, nos tienen un sinnúmero de trámites, y ahora la Dax debe coger y sacar 80 mil metros cúbicos de nuestra cantera para llevar a ese material. Ingeniero Caiza. La Dax ha manifestado que en diez años la pista no ha recibido ningún mantenimiento. La pregunta es, si no es ahora, entonces, ¿cuándo? Y principalmente conocer si el siguiente paso sería lanzar, en este caso, un proceso de contratación pública, y ¿cuándo empezaría ya el tema de todas estas reparaciones de la pista en el aeropuerto de San Cristóbal, Ingeniero Caiza? A ver, nosotros, nosotros, como alcalde, yo tenía el mismo gobierno de Canadá, y a mí me parece que es un asistente de la Universidad Católica, que no se mueve en la parte técnica, pero claro, a mí me ven como político, también me ven más que como técnico. Entonces, es lo que se hizo desde el lado convenio con la Universidad Católica, con los ingenieros del área de pavimentos, de aeropuertos, y eso es lo que se me está representando como gobierno municipal. Es decir, aquí en las organizaciones, el Ministerio de las Públicas, igual me ha llamado a los alcalde, es por primera razón, en la parte técnica, vamos a analizar cuál es la mejor opción para no causar tanto daño económico, ambiental y emergencia. Pero sin embargo, hasta el momento, yo no he tenido ningún pronunciamiento de la edad donde no se indique que ha cogido alguna ciencia de la Católica de Guayaquil o del Ministerio de Obras Públicas para poder cambiar o para tener otras opciones de trabajar en la pista. La pista está, de repente, y ellos la quieren trabajar, en este mes, es una gestión de la lanzan al portal. Para mí, técnicamente, con las experiencias que tengo en construcción, de repente, en el mes de enero, en el mes de enero, está lista para trabajarla. Pero si yo, como yo le he dicho al director nacional de la DAT, él me ha comentado que él es el director de la DAT y él sabe qué es lo que tiene que hacer, y él es el que manda la pista, yo le he dicho que sí, que tiene toda la razón, pero que la pista está en el Cantón San Cristóbal, yo soy el alcalde del Cantón San Cristóbal, y yo le he dicho que en mis decisiones que tomaré las acciones constitucionales que tenga que tomar para que no se produzca este daño a la isla. Es verdad, de repente vamos a tener problemas en el aeropuerto porque no se va a construir la obra, pero también, como técnico, tenemos una solución alternativa que nos gustaría hacer en caso de que este proceso quede paralizado por no tomar en cuenta otras opciones técnicas que existen para poder salir de este tema. Ingeniero, ¿y dentro de estas opciones quizás ustedes como municipio no han pensado o quizás no están en esa gestión para concesionar el aeropuerto? Sí, eso es uno de los temas que hemos trabajado, o que estamos trabajando, no solo el alcalde actual, sino de la administración anterior. Un tema paciente, también se metió mucho en la parte política, porque justamente lo que tú comentas es el problema de nuestra pista de San Cristóbal. ¿Dónde ustedes han visto, en qué aeropuerto del mundo ustedes han visto, que cada 10 años tiene que desbaratar todo el aeropuerto? Sí, lógico. Ustedes, yo no veo que el aeropuerto de Olaquil y cada 10 años tienen que sacar toda la base, la subbase, y poner nuevamente carpeta en cárcel. Entonces, el problema sí es que no ha habido mantenimiento y la DAS no ha destinado los recursos del puerto de San Cristóbal. Y de esa manera han estado bastante antipélicamente con cemento, y esos son los problemas que tenemos ahora. Ustedes han destinado recursos para parchar, así sea, con este mortero, con este, con este, con el propio, que es un asalto en frío, no tienen ningún problema, porque están haciendo actualmente en el aeropuerto de Barca, ¿no? El problema es la falta de recursos para el mantenimiento de la pista, y por eso, pues, también hemos tomado, como usted me preguntaba, pues, las acciones para que eso no vuelva a pasar. Y la única manera es esto, es que el aeropuerto pase a manos con el gobierno municipal, pero es un trabajo también político que lo estamos haciendo, ¿no? Ingeniero, gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias por la entrevista. Bien, este fue el diálogo junto al alcalde de San Cristóbal, Ingeniero Roberto Caguisá.